Hola seguidores del canon, en el video pasado de solo hablamos de sus peores momentos, muchos se molestaron y me dijeron que nada me gustaba, pero la realidad es que sé decir que es malo y que es bueno de algo que me gusta, no estoy ciego ante los tropiezos de una saga, ese es el problema de nuestra comunidad, por ello ahora vamos con estos 5 momentos, que desde mi punto de vista son malvados, digo son los mejores de este episodio, vamos a empezar para no alargarnos más. Número 5 Han Solo conoce a Chewbacca No sé si este punto sea el único que le pasó, pero cuando los imperiales lanzan a Han al foso donde comería a la bestia, como ellos lo llaman, nunca imaginé que dicho personaje fuese Chewbacca, lo primero que imaginé fue un rencor o hasta un ractar, esto porque venía mentalizado de que no veríamos a Chewbacca hasta Kessel, tal como fue en el universo expandido, pero la película me engañó de una buena manera, y cuando vi a nuestro querido Wookiee bañado en lodo, fue una gran sorpresa, ya que siempre se mencionaba a los Wookiees como salvajes, pero jamás lo habíamos visto en la pantalla grande, donde levanta a Han con un solo brazo, sin esfuerzo alguno, y bueno si ya habíamos visto la batalla de Kashyyyk pero ahí eran los buenos y ya saben que a los buenos no cuenta que sean salvajes. Este momento en mi opinión se ve un poco arruinado por el chiste de Han hablando Shirywook, pero nada me quitará la sensación cuando vi por primera vez a Chewbacca en este film, además cabe destacar que durante toda la película me pareció excelente el papel que jugó como compañero de solo a fin de cuentas, es una lástima que la nueva trilogía sea un personaje de relleno totalmente desaprovechado, muchos me preguntan que espero del episodio 9 y mi respuesta siempre será que acabe, para tener más contenido como los spin-off. Número 4, El Tren Esta escena es una que desde los trailers quise ver, y que mejor cuando se va a realizar un atraco muy parecido al viejo este, esta escena no solo demuestra una buena acción de bandoleros entre Beckett y Enfis Nest, además nos demuestra la fragilidad de un plan y de la vida misma, lo bonito de los spin-off es que los personajes pueden morir, a diferencia de la trilogía actual, donde sabemos que ninguno sufrirá para nada, incluso en las demás películas pasaba esto, en esta misión perdemos a Ryo y a Val, dejando en claro que estos trabajos no son ningún juego. Esta parte solo le reprocho un poco que los Range Troopers pues salieron para hacer nada, pero bueno tienen un montón de mercancía, pero la acción de verdad está con Enfis Nest, cabe destacar que cuando llegan volando en sus speeders, es un momento impresionante tanto visual como auditivamente, además noté que sus naves están bastante viejas o son hechas por ellos, ya que los impulsores escupen energía esporádicamente, esos mínimos detalles hacen más rico lo que ves en pantalla, y la culminación del plan con el contenedor explotando en las faldas de la montaña, son un momento increíble. Enfis Nest me agradó solo por esta escena, y me hubiese gustado que se quedara así, como una incógnita bajo ese casco. Número 3 La Ruta Kessel Esto a pesar de que también es un punto un tanto negativo, porque lo pudieron aprovechar mucho más, me quedo conforme. La escena es la más entretenida de la película, me hizo sentir como en la trilogía original viendo el salcón milenario hacerse pedazos en manos de Han, y ese es un punto muy destacable, en esta escena Han no solo hace pedazos de la nave de Lando, también se enamora de ella, y es la primera vez que Chewbacca le sirve de copiloto. Cuando los ve ahí sentados, la verdad es que me emocioné bastante, además las técnicas radicales de Han contra las TIE Fighters se ven remarcadas desde aquí. Esta escena también regresa varios conceptos interesantes al canon, como lo son las fauces, esos pozos gravitacionales que ya conocíamos en el universo expandido, y sinceramente jamás pensé verlos en pantalla grande, fue una buena sorpresa. Además en el universo expandido, ahí se encontraban algunas flotas imperiales ocultas, espero que esto se retome con el tiempo. De igual manera es bueno que se dejó en claro que el espacio no significa vacío, ya que aquí vemos a un animal enorme habitando estos lugares tan recónditos, este concepto ya estaba desde Rebels, pero los Purgeys pues no daban miedo, este pulpo espacial definitivamente se veía amenazador y su muerte, si no te diste cuenta, fue una de las más gore que he visto en pantalla, literalmente el pozo lo descarnó y dejó puros huesos. En definitiva, una de las escenas más impresionantes. Esto como hacía falta, en Star Wars al menos en las películas, el mundo criminal había estado muy limitado por centrarse en el imperio, que realmente es el tema principal de la trilogía original. Sin embargo, desde siempre, tanto en videojuegos como novelas y cómics, nos han demostrado que en esta época, los sindicatos criminales crecieron exponencialmente. En la película Solo, eso se deja en claro desde el título inicial, el cual me encantó. Si estás pendiente de todo desde hace varios años, sabrás que se planeaba un juego llamado 1313, que se abordaría la vida criminal de Coruscant, además de otro juego de Mold donde sería casi lo mismo. Esto es algo con lo que Lucas Flynn viene coqueteando desde hace ya varios años, pues en Solo, ahora sí que vemos todo este crimen. Tenemos las menciones de Sol Negro, los cuales me hubiese encantado verlos porque los Fallen son una raza muy genial, además del sindicato Pyke. Vemos también esclavitud, vemos juegos de azar y mujerzuelas y demás cosas. Lo único que me desagradó en este aspecto es que no se siente tan oscuro, porque bueno, ¿en qué se liberan a todos y matan a los Pyke? Me hubiese encantado que ellos simplemente escaparan sin liberar a nadie, para que quedara en claro que la esclavitud era un tema complicado de abordar. Pero bueno, al fin de cuentas es Disney. Otro gran punto es que en Corellia nos demuestran que los criminales están incluso sobre algunos imperiales. Solo recuerda cómo se metieron en la estación imperial a buscar a Han y Akira, como si esta estación fuera de ellos. Eso fue un gran momento un tanto desaprovechado, pero me quedo feliz con este progreso. Número 1. Minban Esta escena es la mejor maldita escena de guerra que he tenido a lo largo de la saga. El único problema es que es demasiado corta. Algunas de mis batallas favoritas habían sido Geonosis y definitivamente Scarif. Sin embargo, Minban me dejó un sabor de boca súper crudo. En alguna escena se escucha un soldado gritar que perdió las piernas. Vemos múltiples asesinatos por morteros y cuando llegan los pollos es simplemente brutal. La escena me recordó mucho a la segunda guerra mundial, a las guerras de trincheras. Sentí realmente una fragilidad en la vida de los involucrados, además de un recuerdo del cómic hasta el último hombre, donde combaten contra nativos de un planeta, tal como pasa en esta escena. Lastimosamente pues es muy corta, pero los campamentos imperiales, la relación de los oficiales con las tropas, el desembarco de unidades y todo lo demás. Realmente se lleva las palmas como el mejor momento de la película. Otra escena genial es cuando escapan en el carguero y vemos desde arriba el gran conflicto que están teniendo con el imperio. Como dato extra, en mi video de cameos y referencias de esta película, olvidé mencionar que Minban es sacado del universo expandido y jamás pensé verlo en el cine. Estos serían los 5 mejores momentos de la película solo, al menos en mi opinión. ¿Tú qué opinas de estos momentos? Si tienes alguna otra escena que te haya gustado, no olvides dejar tus comentarios. Y ya para cerrar, quiero decirles que este video me costó mucho menos que el de peores momentos y eso me da mucho gusto, porque con los últimos Jedi todo fue para mal. Si eres un defensor de esa película, respeto tu opinión porque todos tenemos derecho. Pero te dejo mi opinión en este video, donde explico por qué ya no me importa la nueva trilogía y solo estoy ansioso porque acabe, ya para que tengamos más películas fuera de ese gran error. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!